Como pueden ver, las petrinas están llenas de cosas que comprar. En nuestros autos nosotros vamos felices a trabajar. No hay problema, sin necesidad, que este país es ideal. Parece chiste, pero como están las cosas, hasta comparar con otras partes es casi cierta. Claudio Narea, joven muchacho de San Miguel. Salta nada, lo estamos pasando muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!